Miércoles 21 horas, escucha a la luz de un candil Donde la magia del tango siempre está presente Miércoles 21 horas, a la luz de un candil Por Radio El Palenque, siempre con voz Desde Buenos Aires, transmite Radio El Palenque 24 horas de emoción folclórica Muy buenas noches, bienvenidos a la luz de un candil Noche de miércoles, noche de tangos Y hoy, especialmente, voces femeninas ¿No es así, Claudio Pereira? Buenas noches, Lucía Cardoso Muchas gracias por invitarme a esta mesa de mujeres Sí, señor Hoy mandan ustedes En el mes de la primavera Vamos a celebrar estas voces femeninas Algunas, porque hay muchas Y la noche es corta, no es tan larga Sí, sí, no, no Hay muchas Y fundamentales En la música ciudadana Muchas mujeres Que han Sido protagonistas Y son, por supuesto Del canto río platense Comence, pobreza Hoy vamos a escuchar A María Graña Ada Falcón Libertad Lamarque Mercedes Simone Nelly Omar Rosana Falasca Y Tita Merelo Entre tantas y tantas que hay Sí, muchísimas voces Por ejemplo Tenemos A ver, a ver, a ver Virginia Luque Sí Que la vamos a programar para las próximas semanas Sí, me parece muy buena idea Amanda Ledesma Sí Sandra Luna Carmen Duval María de la Fuente Azucena Maizani Ay, qué lindo Hace mucho no la escucho a Susana Nelly Vásquez Ah, genia total Susi Leiva Tania Nina Miranda Rosa Quiroga Rosita, Rosita, Rosita Quiroga Ahí está Porque a ella le gustaba que la nomren así Rosita Quiroga Una de las primeras voces femeninas En interpretar tango en un escenario allá por el 1900 Claro Porque ella Rosita Quiroga nació en 1896 Y fallece en 1984 A los 90 años Claro Y tuvo una peña Esa, una milonga Ajá Con el nombre de ella Sí, sí, sí Era un desafío para la época Y comenzó a grabar desde la década del 20 en adelante Qué lindo Pionera Aida Luz Dora Davis Paquita Bernardo Tantas voces, tantas voces Susana Rinaldi Ruth Durante Carmen del Moral Sofía Bozán Elsa Rivas Sabrina Olmos Uy, cuántas, cuántas Chola Luna Entre tantas y tantas y tantas mujeres Protagonistas A través de la historia, por supuesto De la música ciudadana Comenzamos Sí, ya estamos hablando demasiado Estamos hablando demasiado A mí me gustaría, por ejemplo A través de las voces de estas mujeres Recorrer algún paisaje Bueno, la voy a llevar al barrio de Belgrano Bien Para ver ahí algún cacerón Empedrado, farolito Claro, claro, claro Toncátulo Castillo ha hecho esta creación maravillosa Para que la interpretase la señora María Graña Dicho por Mercedes Sosa Mercedes dijo En algún momento Yo sé que canto muy bien Ah, Mercedes Bien, ¿eh? Sí, pero por supuesto Pero María Graña tiene mejor voz Lo dijo Mercedes Sosa No hay ni mejores ni peores Son ícono de la canción Coincido 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 Sí Me encantaría escuchar, por ejemplo Eso Vamos entonces con María Graña A Caserón de Texas Y posteriormente La noche que te fuiste Comenzamos Barrio de Belgrano Caserón de Texas Te acordás, hermano De las tibias noches sobre la vereda Cuando un tren cercano nos dejaba viejas Raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal Todo fue tan simple, claro como el cielo Bueno, como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo Cuando en el pianito de la sala oscura Sangraba la pura ternura de un paz Revivió, revivió En las voces dormidas del piano Y al conjuro sutil de tu mano El faldón del abuelo vendrá Llámalo, llamalo Viviremos el cuento lejano En aquel caserón de Belgrano Venciendo al arcano Nos llama mamá Tu sonrisa, hermano Cobijó, cobijó mi duelo Y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo Tornará el pianito de la sala oscura A sangrar la pura ternura de un paz Revivió, revivió En las voces dormidas del piano Y al conjuro sutil de tu mano El faldón del abuelo vendrá Llámalo, llamalo Viviremos el cuento lejano En aquel caserón de Belgrano Venciendo al arcano Nos llama mamá En aquel caserón de Belgrano En ciento al arcano Nos llama mamá Mama 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hablas de tu amor Entonces lentamente mi espíritu adormece Arrullo sutil de una vieja canción Aquella que cantabas cuando tú eras mío Fantasma febril que se aleja borlón La noche que te fuiste Más triste que ninguna Válida se orantuna Y se tornó más gris mi soledad La lluvia castigando mi angustia en el cristal Y el viento murmurando Ya no vendrá jamás La noche que te fuiste Me va sobre mi hastío Y un ánimo del río Las cosas que en la alegría Mis sueños y mi juventud Cayeron muertos con odios La noche que te fuiste Se fue mi corazón Más fuerte que tu olvido El tiempo y la distancia Se ensaña tenaz con mi desolación El remordimiento de todo el pasado Todo mi pasado trágico y burlón Por eso cuando en sueños tu imagen se agigana Y en tona sutil esa vieja canción Yo vuelvo a ser entonces La de aquellos días Radiante y feliz Como un rayo de sol La noche que te fuiste Más triste que ninguna Válida se orantuna Y se tornó más gris mi soledad La lluvia castigando Mi angustia en el cristal Y el viento murmurando Ya no vendrá jamás La noche que te fuiste La noche que te fuiste La voz sobre mi hastío Y un ánimo de frío Las cosas en la alegría Mis sueños y mi juventud Cayeron muertos con odios La noche que te fuiste La noche que te fuiste Se fue mi corazón María Graña Lucía Cardoso María Graña Meso Soprano Meso Soprano Y conocida, bautizada en el ambiente Como la reina del tango Eso no lo sabía ¿Sí? Considerada una de las voces Más importantes En la historia del tango Claro, claro La noche que te fuiste De Aníbal Troilo Y Florian Ruiz En la voz de la señora María Graña Yo en este mientras tanto Que estaba disfrutando De la música Me acordaba de los bailes de salón ¿Bailes de salón? Sí, porque en los bailes de salón Por ejemplo Se hacen Los pasos básicos Bien Ocho Que sería Lento, lento, lento Rápido, rápido, rápido Lento, lento ¡Epa! Y es hermoso Es hermoso Los que no tuvieron Los que no se animaron A bailar tango Hasta Hace cinco minutos Tendrían que hacerlo Es una de las danzas Más Lindas Que se puede disfrutar En pareja Es muy lindo Es muy lindo Bailar tango Y más El baile de salón Hablando de algo básico ¿No? Acá no estamos hablando De esas muestras Maravillosas Esos encuentros Y competencias No, no, no El baile de salón Estamos ahí Que se hace En círculo Al contrario De las agujas Del reloj Que es hermoso Es hermoso Bien Me quedé bailando Yo mientras he escuchado Y sí A mí que me gusta bailar Está muy bien Se viene a Falcón Me encanta Ella nació Un 17 de agosto De 1905 En Buenos Aires En Argentina Sí Fue actriz Tuvo participación En Ídolos de Buenos Aires 1934 Tu cuna fue un conventillo 1925 Entre otras participaciones Fallece en 2002 A la edad de 96 años Qué bárbaro Fue considerada La sacerdotisa del tango Sacerdotisa del tango Grabó con Francisco Canaro Sí Y se retiró en 1942 Se retiró a un convento Donde falleció El 4 de enero De 2002 Famosa por tener una voz Privilegiada Y unos hermosos Ojos verdes Ada Falcón Ada Falcón nos va a cantar De Francisco Canaro No mientas Y yo no sé Qué me han hecho tus ojos Ya quiero escuchar Acomodarse tranquilito Cada cual con Su Con lo que quiera tomar Nosotros acá mateando Pero está para apagar las luces Y viajar Viajar a través de la historia musical Del tango De la mano De Ada Falcón Fueron tus palabras La canción de mi esperanza Y en tus tibias manos Se durmió mi corazón Era tan feliz Y fue tan ciega Mi confianza Que jamás la duda Vino a mi razón Pero hoy solo siento Que tus lágrimas me queman Y ese llanto impío Que me quiere convencer Es la carcajada Es la carcajada de tu voz Que me condela A vivir siempre engañada A tu querer No mientas Que tu boca pecadora Se destine cuando implora Sus mentiras al jurar No mientas No mientas Si en tus ojos he leído Que tu amor ya lo he perdido Y es inútil suplicar Hablame La verdad Quiero que digas No se mata por intrigas De ese modo un corazón No mientas Que mi amargo al contemplarte Y el afán de perdonarte Me podría ser traición Si ejercite a piadas De mi vida aquí agoniza Y en un gesto franco A tu interior me deja ver Hallaré las brazas de mi amoniza Mas nada me importa Si así debe ser Solo quiero verte Con el alma descubierta Afrontando todo Por tener sinceridad Para que al marcharme Con mis pobres flores muertas Lleve al menos de tus labios La verdad No mientas Que tu boca pecadora Se destiña cuando implora Sus mentiras al jurar No mientas Si en tus ojos he leído Que tu amor ya lo he perdido Y es inútil suplicar Hablame Hablame La verdad Quiero que digas No se mata por intrigas De ese modo un corazón No mientas Que mi amargo al contemplarte Y el afán de perdonarte Me podría hacer Traición Y el afán de perdonarte No se mata porfolgosa Y el afán de perdonarte Y el afán de perdonarte El afán de perdonarte ¿No se sabeно lo he perdido? Peñón, ¿qué siento? Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el toro. Tus ojos para mí son luces de ilusión, que alumbran la pasión. Te albergo para ti, tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al creer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino, Los que con fe me guiarán por un sendero de esperanzas y esplendor. Porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasen. Pero sé que al dormirme una noche, en tus ojos preciosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujaron su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí son luces de ilusión, que alumbran la pasión, que albergo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presa en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al creer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino, Que con fe me guiarán por un sendero de esperanzas y esplendor. Porque tus ojos son mi amor. Les voy a contar una confidencia a toda la audiencia. Es que nosotros nos tomamos el trabajo de extraer de los discos de vinilo Estas canciones que tienen muchos años de grabación. En este espacio creativo, donde estamos con Radio El Palenque, es un espacio donde se escuchó tango desde toda la vida, la década de 40. Con combinado. Y acá tenemos una colección infinita de discos de vinilo. Entonces, en la semana nos tomamos el trabajo de digitalizarlos. Y es hermoso escuchar con fritura, Lucía. A mí me encanta. A mí me encanta. Es más, cada vez que se pone el disco, a mí me gusta mirarlo. Claro. Esto va girando y vamos escuchando y por ahí disfrutamos más de la fritura, que quizás lo que estuvimos escuchando ahora. Me encanta. Qué cosa linda. Qué buena idea que tuvo Lucía Cardoso. Esta de recorrer el dial hoy, transcurrir el programa, citando a todas las mujeres que han protagonizado en el tango. Pero, son muchísimas. Muchísimas, muchísimas. Creo que hoy vamos a empezar con tres o cuatro, porque ¿no? Entre la música que pasamos y que nos ponemos a hablar, la hora se va volando. Sí, sí, sí. Tenemos mensajes. Sí, los mensajitos que compartimos, ¿no? Feliz primavera, tanguera, amigos y audiencia de A la Luz de un Candil. Qué lindo. Nos dice nuestra querida amiga, la profesora Eli Mondone. Muchas gracias. Y, mientras estaba sonando el tema, puso el nombre del tema, yo no sé, Ada Falcón, y un pedacito del tema, si yo no sé, que me han hecho tus ojos. Pero te cuento algo y le cuento a la audiencia. Sí. Nosotros escuchamos esta versión maravillosa con fritura. Sí, claro. Me regaló Eli Mondone una grabación interpretando ella ese tema. Muy bien. Hace un mes, quizás un poquito más, un videíto ella cantando ahí en su estudio. Ah, bien. Ya lo tenía. Ella cantaba y usted también la tarareaba, yo la vi. No, no, yo sí, porque a mí me encanta. Ah, bueno, bueno. A mí me encanta. Igual, a mí me gusta escuchar y yo tarareo, a mí me gusta más bailar. Bien. Eso me encanta. Está bien, está muy bien. Sí, sí, sí. Cada una expresa el amor por el tango como quiere. Y como puede. Exactamente. Le decimos a la audiencia que estamos recorriendo, conociendo, en algunos casos refrescando, en otros es la novedad, ¿no? Porque hay gente que no sabe, no tiene por qué saber tampoco. Claro. Nosotros estamos acá en Buenos Aires, por ahí estamos un poquito más empapados, pero la audiencia del país por ahí no. Y bueno, estamos tratando de ir contándoles de qué se trata. Bien, yo voy a mandar un saludo a Juan Roldán que nos acaba de mandar un mensajito y dice, los estoy escuchando desde Catamarca, saludos, pronto lo visitaremos con Cardones, que es un grupo que ha formado parte del canto de mi país. Sí, por supuesto. Y nos hace un pedido que vamos a tomar nota para el próximo programa. ¿Qué pide? Porque dice, quiero escuchar, quiero verte una vez más por Jorge Falcón. A mí, los amigos que nos vienen acompañando saben que Jorge Falcón... Bueno, vamos a ver si lo podemos complacer hoy. Vamos a ver si podemos hacer un besito. Vamos a ver, vamos a ver. Claro que sí. Te mandamos un abrazo grande, Juan. Claro que sí. Qué lindo que estés ahí. Bueno, Lorena Cuba, que nos... los stickers. Cómo amo a los stickers. Así que le mandamos un abrazo grande a ella también. A Luis Villán, que tempranito nos estuvo mandando mensaje. Ana María Nam, cantora de tango. A un querido amigo médico, Lito Carranza, desde Cosquín, le mandamos un abrazo grande. Alfredo Salazar y a Pablo, que seguramente se tomó una pausa para prepararse un mate ahí en el estudio de grabación y puso esa... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos. Vamos a recibir a Libertad Lamarque. Sí. Me acuerdo, recuerdo haberla visto en novelas con Verónica Castro, la mamá de Cristian Castro. Me acuerdo de esas novelas, sí. Una actriz de primera línea. Sí, claro. Grabó más de mil canciones, ¿sí? Nació en 1908 y fallece a los 92 años, en el año 2000. Grabó más de mil canciones, dije, no, claro. Sí. Y 60 películas. ¿Cómo se hace? 60 películas. Una incansable trabajadora del arte y ha dejado un aporte fenomenal, ¿eh? Vamos a escuchar. Soñar y nada más. De Canaro y Ivo Pelay, de Francisco Canaro. Sí. Y nunca tuvo novio. Ay. De Agustín Bari y Enrique Cadícamo, ¿eh? Libertad Lamarque, entonces, en esta noche de a la luz de un candil. No despiertes y sueñas, amores, niña hermosa que amare soñar. Despertar es quebrar ilusiones y hallar entre sombras la amar la verdad. No despiertes y vives soñando y en tu mente hay torrentes de sol. Si en tus sueños se entienden suspiros que te cercan y acallan tu voz. Soñar y nada más con un mundo de ilusión, soñar y nada más con un querer arrobador, soñar que tuyo es él y vive para ti, soñar siempre soñar que dicen que en amor es triste despertar. Soñar y nada más con noches de quietud, que misteriosas van cantando amor y beatitud, volar a las estrellas de divinos resplandores y en esa eternidad vivir un ideal. Soñar y nada más con noches de sol. No despiertes y sueñas creer que sin duda soñar es vivir. Mientras tu alma vislumbres y hermosas del mundo es feliz. Despertar es matar esperanzas y enfrentar a la cruel realidad. Es por eso que quiero que sueñas que soñando jamás llorarás. Soñar y nada más con un mundo de ilusión, soñar y nada más con un querer arrobador, soñar que tuyo es él y vive para ti, soñar siempre soñar que dicen que en amor, es triste despertar, soñar y nada más con noches de quietud, que misteriosas van cantando amor y beatitud, volar a las estrellas de divinos resplandores y en esa eternidad vivir un ideal. Soñar y nada más con un mundo de ilusión, soñar y nada más. Soñar y nada más. Soñar y nada más. Diezvania omía Es la soledad de tu fiesta de soltera está el dolor triste realidad, es el fin de tu jornada sin amor. Lloras y al llorar van las lágrimas temblándote emoción. En las hojas de tu viejo novela se ve sin fuerza palpitar Deja de llorar por el príncipe soñado que no fue junto a ti a volcar El rimero merodioso de su voz se hace ventanar Mientras pega la llovina en el cristal con tus ojos más nublados de dolor soñaste un paisaje de amor Nunca tuvo novio pobrecita porque el amor no fue A su jardín humilde de muchacha a reanimar las flores de su caño Yo con mi montón de desengaños igual que vos vivo sin luz Miro una caída aventurosa que en mi pecho haga anidá Mico Disfrutamos a Libertad de la Marque con esa vocecita Sí Tan dulce, ¿no? Sí Nunca tuvo novio pobrecita Te daba hasta pena con esa interpretación Han pasado 50 años, Lucía Y esa canción marcó mi infancia A mí me ponía muy triste Claro Era... ¿Cómo era, no? Porque era niño, no entendía demasiado nada Pero esa canción me... Me golpeó el corazón ¿Sí? Claro Y eso me llevó a carenciarme con Libertad de la Marque Y cuando la vi Me costó asociar esa voz Que escuchaba con la imagen que me daba la televisión Porque ella habitaba en mí Y mi imaginación la tenía de una manera No tenía nada que ver con lo que estaba viendo Bueno Pasa, como se dice habitualmente Como se decía Sí Mucho tiempo atrás La magia de la radio Que el escuchar las voces Escuchar la música justamente Te hace ver Una imagen O creas una imagen Y a veces Generalmente no coincide Cuando uno puede ver A la voz O al intérprete Ya sea la voz de radio O al intérprete Claro Pasaba mucho eso antes Yo veo mucha Mucho streaming, ¿no? Pero A mí En lo personal No creo que Lo que es programa de televisión Es programa de televisión Y lo que es radio Es radio Sí, coincido No Mire que me han Me han dicho Yo te pongo todas las cámaras No Si hubiese sido agraciado Como Brad Pitt Por ahí lo pienso Por ahí lo pienso Pero no es el caso Es que no pasa Por ser agraciados O no Creo que La radio es lo que siente El oyente Creo que cada media Uno está llevando adelante Una propuesta radial Es lo que siente el oyente No lo que Lo que siente cuando escucha Digamos Eso es radio Sí, sí Si no es otra cosa Ya no es radio No, tal cual La radio tiene esa magia Y ese poder de acompañarte De verdad en lo cotidiano Mientras mirás un partido De fútbol Podés escuchar radio Mientras estás Encolando la silla Por ejemplo O haciendo un trabajo En tu taller Podés escuchar radio O si estás en la tienda En el almacén Trabajando Si estás pintando Si estás haciendo artesanías Si cocinás Si estás cortando el pasto Regando las plantas Exacto Cosiendo Cosiendo ¿Por qué no? En la radio En cambio Si decidís ver televisión Lo que fuere Película, recital Te sentás a mirar Te sentás a mirar Exacto Y esa atención Tiene que ser Intensa Porque en cuanto Hiciste otra cosa Te levantaste a renovar el agua Para el mate Perdiste algo de la imagen Exacto En cambio con la radio Vos podés ir a renovar el agua A tirar la yerba Y no te perdés Absolutamente nada Exacto Te acompaña De un espacio A otro Y no perdés nada Esta es la única estación de radio Que está prohibido sacar fotos El artista puede venir Al piso de la radio Compartir con nosotros El programa Pero no está permitido Sacar fotos Porque es la magia Claro La gente tiene que imaginarse El oyente Que es lo que pasa acá adentro Y el artista también es parte de la magia Sí, claro Por supuesto Pero el oyente Mira, me causa gracia este mensaje Me mandan una foto Ajá Nuestra querida amiga Limondoni Nos manda una foto Claro Y dice Si estás limpiando la cocina Te pones a cantar los tangos De la luz de un candil Esa es la magia de la radio Claro Es lo que acabamos de decir Vos estás haciendo determinada cosa Y no te altera Al contrario Claro Te acompaña No altera lo que estás haciendo Claro Pero si estuvieras viendo televisión Sí, ya no podés No podés No podés No, no, no Uno puede preparar la tarea De lo que quedó pendiente Y poner la radio Sí Es una buena compañía A todos los oyentes Que están escuchando Vamos a continuar Con este derrotero femenino Mujeres Que cantan Mujeres que cantan Y que son protagonistas A lo largo de la historia Mercedes Simone Ella nació El 21 de abril de 1904 Aquí en Buenos Aires Fue actriz y compositora Falleció en el año 1990 A la edad de 86 años Considerada Lucía Cardoso La dama del tango Todas tenían apodo Eso me gusta Por eso estaba ahí esperando A ver ¿Qué era? ¿Cuál era ese Apodo? ¿Sí? ¿Se dice así? Sí, sí Se destacó en el film La vuelta de Rocha De 1937 Estamos hablando de Personajes de la música Sí, qué lindo Qué lindo De allá a lo lejos Y qué lindo que es Hablar de ellos Y ponerlos al aire Para que la gente Algunos lo escuchen Por primera vez Otros quizás No Pero lo importante Es un momento nostálgico El escuchar Pero Qué lindo que tengamos Esta posibilidad De ir compartiendo Estas voces Estos autores Compartir la noche De tangos La noche de miércoles Yo siento que estoy Frente a un cofre Mágico Estoy parado Frente al cofre Y tuve la posibilidad De abrir la tapa De ese cofre Y encontrarme Con esas flamantes Sonrisas De estas mujeres Que estaban Esperando Lucía Ser escuchadas En estas noches Primaverales Qué lindo Nos comparte Esta información Eli dice A diferencia De las demás Cantantes Ella vivía Como una actriz De Hollywood Y eran Épocas donde La percha Estaba encima Sí Era la época Que usted Para caminar Por Buenos Aires Y no Llevaba saco Y sombrero No entraba Amo Esa época Pero Tiene que ver Con disposiciones Legales Sí Sí No era No era voluntariosa La cosa No Pero Querían diferenciarse De los cabecitas negras Que estábamos Que estamos Del otro lado Pero Hay muchas cosas Por ejemplo Esto de Por qué tal cosa Y por qué tal otra Ajá Hubo una época Donde El tango Solamente se bailaba Entre varones Sí Bueno Estamos hablando De los albones Bueno Pero fue una época Pero por qué Sucedía eso Porque Había más varones Que mujeres Y cuando Empezó a A poder bailarse En lugares más Públicos Entre comillas Seguían practicando Los movimientos Entre varones Porque además Al haber pocas mujeres Precisaban Mostrar sus Buenas dotes De bailarines Claro Entonces Era una forma De cortejar A la dama Este Y por supuesto Y lucirse Muy bien Pero todo tiene un porqué Y estamos hablando Y estamos hablando a fines del siglo XIX Sí, sí, claro Entonces todo tiene un porqué A veces era O sea Ese porqué a veces Es agradable Saberlos Y otros Uno dice Uy, qué cosa Mirá Mirá todo lo que pasaba Historias Historias Sí Anécdotas Reflexiones Bueno, todo eso Es a la luz De un candil Mercedes Simón Entonces Celosa De su pareja Quien fuera Pablo Rodríguez Grabada en 1931 Y posteriormente Mi longa sentimental De Sebastián Piana Con colaboración De este santiagueño Polifacético Enamorado del sur De Buenos Aires Como lo es el poeta Homero Manzi Música entonces Música No sé por qué dices Que has visto en mis ojos Que estaba llorando De celos por ti Por más que me veas A veces llorosa No creas que siento El amor que perdí La prueba bien clara Esta tarde ha tenido Pasaste con otra Por verme sufrir Y en vez de enojarme Como tú has creído Y vuelta la cara Y me puse a reír Si lloro no creas Que es por tu cariño Que ya lo he perdido No vale la pena Derramar más lágrimas Por un amor Ya lloré bastante Cuando imaginaba Que me olvidaría Antes sí lloraba Pero hoy ya no lloro Por tu corazón Pero sí me acuerdo De aquellos momentos Cuando me decías Que me amabas mucho Con todo el cariño De tu corazón Pero no, no creas Que he sido tan floja Que has vencido mi alma Nunca te he querido Para qué negarlo No quiero tu amor No quiero negarlo Que estuve celosa Al ver que con otra Si lloro no creas Si lloro no creas Que es por tu cariño Que ya lo he perdido No vale la pena Derramar más lágrimas Por un amor Ya lloré bastante Cuando imaginaba Que me olvidaría Antes sí lloraba Pero hoy ya no lloro Por tu corazón Pero sí me acuerdo Pero sí me acuerdo De aquellos momentos Cuando me decías Que me amabas mucho Con todo el cariño De tu corazón Pero no No creas que he sido Tan floja Que has vencido mi alma Nunca te he querido Para qué negarlo No quiero tu amor Ni longa pa' recordarte Ni longa sentimental Otros se quejan llorando Y es tanto pa' no llorar Tu amor se seco de golpe Nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando Que fue traición de mujer Varón Pa' quererte mucho Varón Pa' desearte el bien Varón Pa' olvidar a gracios Porque ya te perdoné Tal vez No lo sepas nunca Tal vez No lo puedas querer Tal vez Te provoque Rita Verme tirado a tus pies Es fácil pegar un tajo Pa' cobrar una traición O jugar en una daga La suerte de una pasión Pero no es fácil Cortarse los tientos De un metejor Cuando están bien Cuando están bien amarrados Al palo del corazón Varón Pa' quererte mucho Varón Pa' desearte el bien Varón Pa' olvidar a gracios Porque ya te perdoné Tal vez No lo sepas nunca Tal vez No lo puedas querer Tal vez Te provoque Rita Verme tirado a tus pies Mi longa Que hizo tu ausencia Mi longa De vocación Mi longa Para que nunca La canten En tu balcón Pa' que vuelvas Con la noche Y te vayas Con el sol Pa' decirte Que sí a veces O pa' gritarte Que no varón Pa' quererte Mucho varón Pa' desearte El bien Varón Pa' olvidar a gracios Porque ya te perdoné Tal vez No lo sepas nunca Tal vez No lo puedas querer Tal vez Te provoque Rita Verme tirado A tus pies Muy bien Continuamos Vamos a complacer al oyente de Catamarca, Lucía Juan del Grupo Cardones Muy bien Quiero verte una vez más entonces Por Jorge Falcón Una canción bellísima De Mario Canaro Y José María Condurzi Tarde que me invita a conversar Con los recuerdos Con los recuerdos Plena de esperarte Y de llorar En este encierro Tanto en mi amargura Te busqué Sin encontrarte Dime vida Cuando moriré Para olvidarte Quiero verte una vez más Amada mía Y extasiarme en el mirar De tus pupilas Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más Aunque me digas Que ya todo terminó Y es inútil remover Las cenizas de un amor Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más Estoy tan triste Que no puedo recordar Porque te fuiste Quiero verte una vez más Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Sangre que ha vertido el corazón Al evocarte Al evocarte Fiebre que me abraza la razón Sin olvidarte Sin olvidarte Quiero verte una vez más Más tranquilo moriré Y en mi agonía Y en mi agonía Más tranquilo moriré Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Y así sonaba entonces Quiero verte una vez más Por... Jorge Falcón Roberto Falcón Iba a decir que estaba disperso Lo que pasa es que nosotras Nos quedamos enganchados Ahí escuchando Claro Lucía, ya estamos en la hora de despedirnos Ya nos tenemos Es increíble El tiempo pasa volando Como vos decís Teníamos Nos quedó fuera Tita Merelo Rosana Falasca Bueno Vamos a desandar Sí Sí, sí, sí Toda la musicalidad que hemos preparado Durante los próximos programas Sí Para seguir disfrutando Estas voces de mujeres Que protagonizaron La música ciudadana A lo largo de la historia Exactamente Antes de despedirnos Voy a saludar Sí A Patricia Verón A Juan Carlos Mir Un amigo De Alejo Ledesma Que tiene su radio FM Belém Qué lindo Bueno Le mandamos un abrazo Enorme 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 Qué gusto La ha acompañado Por todo el universo ¿Eh? Dos leyendas ¿Eh? De la música De mi parte Gracias Gracias por estar allí Por acompañarnos Y espero Encontrarlos El próximo miércoles Es aquí En a la luz De un candido Abrazo grande Que tengan una hermosa noche Y prendas de amor Para su pelo Una cinta Que llevo escondida De lindo color Para sus labios Me antojo Y para sus ojos Un claro cristal Y pa' su blanca garganta El criollo Que canta Tiene este cantar Claro Caminito Criollo Florido Y soleado Yo quiero Que se asombre Cuando ella me nombre Al verme Jégar 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 Bajo el tul De un cilopardo de la pampa majestuosa, de la pampa majestuosa. Junto a una mata de carros nació un clavel y una rosa. Junto a una mata de carros nació un clavel y una rosa. A la rullo del pampero que musita un dulce coro. Que musita un dulce coro y ella le dice te quiero. Y él le contesta te adoro. Ella le dice te quiero. Y él le contesta te adoro. Con sus pétalos sedosos el clavel besa la rosa. Y ante ese beso glorioso tiembla la pampa celosa. Y ante ese beso glorioso tiembla la pampa celosa. ¿Quién pudiera ser dichoso como el clavel y la rosa? Desde Buenos Aires, transmite Radio El Palenque. 24 horas de emoción folclórica.